Marcó la historia de un club y es lo que a nosotros más nos gratifica, nos sorprende, o todo junto, porque uno, nosotros siempre en ese gran grupo que se formó, ni bien abrancó, siempre quisimos quedar en la historia del club. Y no pensábamos que iba a llegar de esa manera. Y hoy, gracias a ese partido, a esa serie de partidos que se pasó, se conmemora el Día del Inca el 18 de mayo, así que imaginate lo que es para nosotros como grupo haber obtenido una cosa así, en un club que uno ama tanto, con la historia que tiene el club, es como, yo uno diría que demasiado con lo que uno sueña, ¿no? Porque quedar en la historia del club no hay nada que lo pueda comprar, uno puede jugar al fútbol en un montón de lugares, ganar plata, pero es muy poca la gente, o muy poco los grupos de jugadores que logran que hagan la historia de un club. Y la verdad que lo que se logró es increíble. Totalmente, y también que se haya bautizado este 18 de mayo como Día del Inca, también de alguna manera está dándoles, digamos, como lugar a que se den cuenta de por ahí la dimensión que ha tenido ese partido, porque por ahí me imagino que en el momento no se imaginaban que iba a tener tanta dimensión, ahora se están dando cuenta de todo lo que han conseguido. Sí, yo el otro día lo hablaba con un par de compañeros en una nota, también lo dije, creo que si hoy se tuviera que jugar el partido sería distinto, porque evidentemente uno no sabía lo que iba a pasar. Ahora con el diario El Lunes, como uno dice, te pones a pensar que las calles estaban vacías esos dos sábados, que en la semana nos hablaban de otra cosa, nos hacían notas en vivo todo el tiempo, nos televisaron en vivo los partidos. Entonces, digamos, es algo que fue muy grande y que uno por ahí a lo mejor no se daba cuenta porque estaba en la vorágine de jugar, de entrenar, de estar metido en el juego. Pero realmente hoy sería distinto porque uno sabría que se juega mucho. Y bueno, evidentemente fue una de las cosas, yo siempre lo digo, bastante, digamos, de las más trascendentes de San Carlos. Puede haber muchas cosas históricas en San Carlos, pero sin duda que ese partido después de 53 años va a caer en la historia. Al menos ya en nuestro club ya le dimos formalidad, digamos, dándole el 18 de mayo, el día de lista del club atletico argentino, que bueno, es una cosa que es increíble. La verdad es increíble. Yo ayer estaba trabajando y un amigo me manda una foto de cartel que se puso en la entrada y bueno, la verdad que después me volví una emoción increíble porque no... Te vuelvo a repetir, lo más difícil en un depotista es que hay en el estadio del club. Y nosotros lo logramos. Entonces, no tiene precio, no hay manera de compararlo con otra cosa. Claudio, volviendo a lo que fue ese clásico, ahora ya analizándolo en frío, ustedes el primer partido lo habían empatado en la cancha de central, habían sido mejores ese partido, ¿cómo lo recordás vos? ¿Y cómo se veían de cara al partido de vuelta en su cancha? Sí, el primer partido fuimos superiores. A ver, acá hay varias cosas que analizar porque nosotros estábamos jugando tres torneos a la vez. Central había pedido a la Liga San Asesina que le postreguen su partido, entonces Central no estaba jugando, se estaba preparando solamente para el partido de México. Nosotros estábamos jugando tres torneos a la vez y estábamos con el regional, estábamos con la Copa Santa Fe y ya había arrancado la Liga y la verdad que la Liga nosotros no nos perdonaba nada. El regional obviamente lo que jugó, lo jugó un torneo de AFA y era la prioridad. Y bueno, nosotros teníamos muchos lesionados, teníamos un muy corto plantel, teníamos mucha fatiga. Así todo el primer partido, bueno, fuimos superiores jugando con tres lesionados, fuimos superiores, se empató. Siempre decimos que podíamos haber goleado porque si entraban un par de pelotas en el primer tiempo, se podría haber, hubiese sido distinta la historia. Y después del segundo partido ellos se dieron cuenta que eran inferiores y podían hacer el juego de esperar, de detenerla, de hacer las cosas despacio y encima se encuentran con un gol. Entonces ahí medio que el partido se hizo cuesta arriba, sobre todo el segundo tiempo. Porque analizando, si uno ve los dos partidos, analiza, te das cuenta claramente que fueron muchas más las situaciones de goles que tuvimos nosotros en los dos partidos, que fue mucho más el juego fluido, que ellos solamente hicieron bien, digamos, por así decirlo, el segundo tiempo allá, pero tampoco gravitaron porque no pudieron hacer otro gol, la tenían sin sentido. Y bueno, después llegó el empate, después llegaron los penales, pero si uno analiza la serie entera, el argentino fue superior y así todo con muchos lesionados, te puedo repetir, con un plato muy corto, sin poder preparar el partido. Nosotros el primer partido en la cancha de central recién lo preparamos el viernes a la noche y jugábamos al otro día. Porque habíamos jugado entre semanas y no habíamos podido prepararlo nunca el partido. Habíamos jugado el miércoles, el jueves nos dieron descanso y el viernes tuvimos que preparar un partido que hacía 53 años no se jugaba, lo preparamos dos horas. Así que imagínate, si uno se hubiese podido preparar hubiese sido quizás algo mejor distinto. Pero bueno, la historia terminó como tenía que terminar, así que, digamos, feliz por eso. Bien, mencionabas lo del partido de vuelta que se les hizo cuesta arriba y sobre todo en el segundo tiempo llegó un momento donde por ahí se notaba mucho la desesperación del argentino. Sin embargo, vos estuviste ahí en un instante preciso para poder convertir. ¿Tenía fe de que una te iba a quedar, aunque sea en el último minuto, en el último segundo? Sí, yo, uno dice la desesperación, que era más de los ciencias, porque si uno analiza el gol que hicimos, si uno lo mira, si mira bien la jugada, creo que la tocamos 7, 8 jugadores, digamos, no fue un pelotazo a la vida, fueron pasos de entrada, digamos, la verdad que fue un lindo gol. A mí lo que me pasó ese día fue una cosa increíble, que yo lo he contado en una entrevista por primera vez el otro día. Yo sentí todo el tiempo en el partido que iba a hacer dos goles, todo el tiempo tenía en la cabeza que iba a hacer dos goles. Y bueno, los minutos pasaban y eso no sucedía, hasta que en un momento el árbitro adiciona cuatro minutos, yo me acuerdo que estaba por sacar el 4 de central, de aquel lado, digamos, al lado de la tribuna central, y digo, no voy a hacer dos goles, no voy a hacer dos goles porque el tiempo físico ya no me da. Bueno, digo, haré uno y ganaremos más penales, pero con un convencimiento de que no me había pasado nunca, había sido, fue un presentimiento seguramente porque yo pensé eso y me olvidé, yo tenía en la cabeza el convencimiento pleno y no me vi nunca jamás derrotado en el partido, no me imaginé nunca que íbamos a perder. Y quizás ese convencimiento fue que cuando la pelota me llega adentro del área, con toda la angustia que se estaba pasando de la hinchada, que tuve toda la tranquilidad para pararla y mirar viendo dónde tenía que ir después, porque estaba realmente tranquilo, convencido, y sinceramente nunca me pasó en otro aspecto y en otra cosa. Fue increíble, fue un presentimiento, la verdad estaba convencido de que íbamos a ganar. Y bueno, gracias a Dios sucedió así, se pudo festejar. Después, cuando volví a dormir en mi casa a la madrugada, después lo festejo, me acordé de eso que había sentido y estaba bastante sorprendido. Qué bárbaro, qué bueno lo que contás, Claudio. Me imagino que fue el gol más importante de tu carrera. Y la verdad que está así entre los más importantes porque, bueno, hay varios goles de finales, pero este, por lo que se genera ahora, por lo que uno que está viendo, a mí me gustó mucho el primer gol en ganchas de central porque toda la vida imaginé hacer un gol en ese arco, porque siempre por ahí uno iba a ver los partidos de central contra Progresista y veía que atrás estaba la gente de Unión Progresista, que era donde uno iba y había un montón de gente, y vos decís, qué bueno hacer un gol acá, y estaba el tejido tan cerca. Bueno, cuando hice ese gol, después de 53 años, allá el primer gol, creo que hasta el día de hoy me acuerdo las caras de la gente que estaba atrás, gritando en lo que siga, me comentan que había como 3, 4 filas de personas, de la cantidad de gente que había. Así que sí, y bueno, obviamente el segundo gol es muy recordado por la situación y por todo lo que generó. Sinceramente ni en las mejores guiones de una película personal yo le hubiese imaginado esto, porque obviamente con central uno está en la misma liga, y no tenés manera de enfrentarte. Nos enfrentamos en esta copa que hoy me dan, ¿dónde nos encuentras? Con una cuarentena, con esa copa que no sé si se volverá a jugar. La verdad que fuimos tocados todos, digo yo, no soy del grupo argentino, sino toda la gente de San Carlos, era un espectáculo de ese tipo que salió bien, más allá del desestado salió bien, no hubo problema, con mucho respeto con los jugadores de central, así que en ese sentido estuvo muy bueno. Exacto. Se dice también, se dijo también que, tanto ustedes como también los de central, pero sobre todo los jugadores de argentino, tantos jugadores han pasado por la historia de ambos clubes, y ustedes fueron los protagonistas que pudieron jugar este clásico, y también, como bien mencionás, las dos hinchadas en el estadio, el contexto histórico, es algo que realmente va a perdurar por siempre, tanto los planteles, tanto de central como de argentino, fueron privilegiados, y ni creer a ustedes que pudieron llevarse la victoria. Sí, y además brindamos un espectáculo, yo pensé que se televisó por 5RTV, lo estaba viendo toda la provincia, y se brindó un espectáculo, se conoció un poco más de San Carlos, la gente se comportó excelente, más allá de que, obvio, alguno es más fanático que otro, lo sufre más que otro, pero fue un espectáculo magnífico. Fue algo que creo que a medida que pase el tiempo, va a tomar mayor tamaño, porque fue justamente algo histórico, y algo que va a ser muy difícil que se pueda repetir. Entonces, cada año que pase va a ser quizás más grande. Pero bueno, esto nunca se sabe, así que a veces las historias se repiten, pero bueno, mientras tanto uno disfruta de eso, y se acuerda con mucha felicidad. Bien, Claudio, este 18 de mayo ha sido bautizado como el Día del Hincha, ¿qué tenés para decir de la gente argentina, que siempre acompaña, que es tan fiel? Nada, que obviamente uno está muy orgulloso de formar parte de este club, de una institución tan grande, de la cantidad de disciplinas que tiene el club, y que todas las disciplinas trabajan muy bien, uno está al tanto que el tiempo, no es solo fútbol argentino, quizás se formó, obviamente, como todos los clubes, porque el fútbol es el deporte más popular, pero argentino tiene muchas disciplinas que se están destacando, que crecieron un montón, hockey es una de ellas, digamos, hay un montón de disciplinas, y sinceramente no es solo fútbol, es un club, justamente, argentino siempre trató de ser un club social, no un club de fútbol, y eso es lo más destacable. Yo siempre digo que uno tiene que felicitar a todos los hinchas, algunos están en las redes, otros van al bar, otros van a la cancha, otros juegan al tenis, otros son aficionados, otros son deportistas, pero se notó, y se está notando ahora que es el día del hincha, que la gente se está enloqueciendo con todo este nuevo festejo, y bueno, la verdad que somos muchos. Hay un sentido de pertenencia también muy importante, después de lo que ha sido el clásico, ¿sentís lo mismo? Sí, sí, mucha gente, mucha gente, digamos, se acercó un poco más, y esto del clásico le dio un poco de pimienta, y a veces sirven estas cosas, porque unen a gente que por ahí estaba alejada del club, y recordó la pasión de sentir, digamos, lo que sintió ese día, a veces está buena, las cargadas en la calle, esas cosas, también a veces la gente las acerca, y hay mucho, argentino es un rico, con mucho sentido de pertenencia, gracias a Dios, en todas las disciplinas, se trata de trabajar eso, nosotros en fútbol, los mayores siempre tratamos de, de trabajar con los chicos que vienen, que sigan dándole al club, todo lo que el club le dio, porque para nosotros, o para mí en lo personal, el club me educó tanto, o más que la escuela, porque uno pasaba más tiempo en el club, que en la casa, y bueno, que en la escuela, porque eran los primeros de semana, eran todos los días, eran después de horas, los profes que te educaban, juntarse con todo el mundo, compartir cosas con todo el mundo, ir a Santa Fe, ver otras realidades, pero esas cosas, digamos que educan mucho, así que, eso hay que se lo debe uno al club, entonces hay que tratar de trabajar, creo que yo en todas las disciplinas, lo trabajo, en ese sentido de pertenencia, porque, previo al partido, y a los dos partidos, todas las disciplinas, nos mandaron videos, apoyándonos, y la verdad que es, se debe de confrontar. Claro, en relación a esto, último que mencionabas Claudio, como para ir cerrando, ¿qué significa, qué es argentino en tu vida? La verdad que es, es mucho, yo, a veces uno habla, yo, ayer con la primera cartel, me emocioné, imaginate que, mi bisabuelo, fue uno de los fundadores, Carlos Mulo, fue uno de los fundadores, así que, hasta el día de hoy, digamos, está habido mi abuela, que es su hija, y, entonces, para mí, el club es algo, es muy fuerte, porque, porque me educó, y porque pasé mucho tiempo, ahí adentro, y hay mucha gente, que, que hace mucho sacrificio, y, que está, escondida, como quien vive, porque no, no se la ve, porque no figuran, entonces, el club para mí, es una gran familia, y eso tiene Argentina, que, que, todas las disciplinas, eh, se unen siempre, con un bien común, digamos, y bueno, está también la, la mutual, que, que fue formada, después que el club, pero tiene, tiene que ver con el club, entonces, yo, la verdad que siempre pienso, qué va a ser de mi vida, el día que no juega más al fútbol, y de qué manera va a estar ligado al club, porque es algo que yo no, mi abuela me lo decía, y al otro día, esta mujer que escribió, que la hija del formador me lo decía, qué vas a hacer el día que no juegas más al fútbol, porque vos no podés irte al club, viste, me obliga, me obliga que, a que siga, porque bueno, es algo que, que para nosotros, es algo, parte de la diaria, eh, exacto, y nos parece que, todo lo que haga Argentina, tiene que salir bien, y siempre uno quiere apoyar, eh, así que bueno, es, es algo más de vida, como voy al laburo, voy al club, así que, voy a tratar de estar ligado a todo, el resto de mi vida, voy a tratar de que, mis familias, mis hijos, sigan ahí en el club, de alguna manera, siempre tratando de algo a mano, porque el club lo componen personas, y bueno, van pasando, nosotros siempre, yo siempre decía a los chicos antes de jugar, que lo más importante, es el club, eh, segundo, venimos nosotros, las personas, porque, en realidad, uno, uno va pasando, y el club está siempre, eh, y, y es más importante, el club, nosotros, siempre tratamos de darle, como persona, al club, que, que siga creciendo, pero, la prioridad, siempre la tiene que tener el club. Bien, por lo pronto, hay Claudio para, para un tiempo más, me imagino. Sí, si esta cuarentena, no, no me hace retirar, sí, porque, no sé hasta cuándo, no, no, por suerte, si estoy entrenando bien en casa, estoy metiendo mucha, mucha garra, como quien dice, porque es complicado, pero, pero estoy bien, sí, voy a seguir jugando. Bien, Claudio, bueno, te agradecemos mucho el tiempo, y, bueno, por supuesto, también te deseamos a vos un feliz día del hincha de Argentina, y, bueno, esperando que, que bueno, que se recuerde de la mejor manera, este clásico tan, tan especial para ustedes, y también que, como decía al principio de la nota, marcó a fuego la historia del deporte de San Carlino, y a historia, marcó a fuego la historia también del argentino. Bueno, muchas gracias, Valentín, por la nota, porque, bueno, es la primera nota como día del hincha, la verdad que es la primera, así que, bueno, mando un saludo a toda la gente hincha argentina, que sé que, que sé que realmente lo sienten así, y, bueno, siempre apoyando al club de alguna u otra manera, que es lo más importante.